Al menos 1.115.920 mexicanos sin empleo retiraron de su aforo un monto de 12.407.9 millones de pesos solo de enero a julio de 2021. Esto debido al rezago que se registra en la creación de empleo formal en México desde el inicio de la pandemia, pues el retiro parcial por desempleo de los ahorradores para el retiro registró un crecimiento del 17.5% con respecto a los primeros siete meses de 2020, mientras que el total de trabajadores que retiraron registró un alza de 11.9% en el periodo de referencia. Tanto ahorradores como el monto de retiro por desempleo tocaron su nivel más alto en julio con 176.924 en trabajadores, que retiraron de su afore un monto de 1.903.4 millones de pesos. Hasta el cierre de julio, 70% de los retiros parciales por desempleo están concentrados en las afores de Coppel, donde hay un 21.3%, en Azteca con 17.9%, en 21 Banorte con 17.7% y en City Banamex con 13.7%. Por su parte, pensioniste e imbursa son las afores que registran la menor tasa de crecimiento en el monto retirado en los primeros siete meses del año con 0.2% y 2.5%. Reportó para Canal 6, Cecilia González.